Yo siempre tuve miedo. ¿A qué estábamos hablando de eso? Si no, yo ya sería padre, imagínate. Le hubiera buscado la vuelta hace años ya. Y a veces digo, qué pena, a los 20, 20 y pico, que uno todavía salía con chicas aparte. Era más fácil de hacerlo. Entonces, uno podría haber tenido ya un hijo que sería grande, ¿no? Y tener esa compañía y haber educado a un hijo, debe ser todo un cambio en la vida. Pero me da un poco de miedo, pero como él quiere mucho, como Juani quiere mucho, entonces digo, bueno, vamos a acompañarnos en el proyecto. Digo, si no lo hago con él, solo no lo voy a hacer. De hecho, no lo hice. Y aparte nadie nace sabiendo ser papá. O sea, es algo que lo vas aprendiendo con la diaria y más cuando lo sos, cuando lo tenés. O sea, no te queda otra que aprender porque no te queda otra. Y yo sé que él sería muy buen padre, porque aparte me doy cuenta, o sea, nada que ver, pero como es con Nano, que lo ama. No. 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 No.